Las denuncias hechas ante los medios de comunicación llevaron al alcalde de Soledad a visitar la institución educativa microempresarial de Soledad, donde advirtió que no se están invirtiendo adecuadamente los recursos girados por el Estado para el mantenimiento del mismo por parte de las directivas. Hay rectores que invierten muy bien y mantienen los colegios como una tacita de plata, y hay rectores que se rompe una unión de 2.000 pesos de un tubo PVC y quieren que el alcalde se las vaya a cambiar. Los colegios tienen un consejo directivo integrado por padres de familia y el rector, que es quien maneja la chequera, quien maneja esos recursos y se los gasta en lo que cree indispensable. También asumió algunos compromisos con los padres de familia. Se espera que los estudiantes retomen sus clases el día de mañana.